Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Call Miguel. Ya tomaste la decisión, ya tomaste la decisión de comprar un seguro de vida. Y ahora, ahora lo que tienes que hacer es organizarte, ¿ok? Pensar las cosas con la cabeza. ¿Y qué cosa significa pensar las cosas con la cabeza? Te tienes que dirigir a la persona que te va a orientar, que te va a instruir, ¿ok? Que te va a permitir seleccionar el seguro de vida, que es el adecuado para tu familia, el apropiado para tu familia, que da perfectamente la talla para las necesidades de tu familia. Yo sé que estás pensando de repente en el seguro de vida tradicional, el que conocemos todos, hay muchas variedades, ¿ok? Tienes que pensar que eventualmente estarías buscando un seguro de vida que te proteja para, además, para la educación de tus hijos, que te proteja para la eventualidad de que hubiera que terminar de pagar la casa, un seguro de vida que eventualmente te proteja para la circunstancia eventual de que tuvieras un problema de discapacidad física. Es decir, hay muchas variantes que es bueno que una persona que conoce el tema te instruya y tú puedas tomar la decisión más oportuna, ¿ok? Yo estoy en Miami, yo conozco, esta es mi ciudad, soy de Miami y lo que quiero es ayudarte, te quiero dar una mano, no quiero que te pierdas en ese universo, en ese mar de gente que te dice, yo te doy la mano, yo esto, yo lo otro, y en realidad no conocen del tema. Yo te voy a orientar, yo te voy a decir qué cosa es lo que tú necesitas. Una vez que tú me describas tu familia, cómo está constituida tu familia, la edad que tienes, si eventualmente hubieras tenido un problema de salud, tienes que decir la verdad, obviamente acá no se puede mentir. Yo te voy a decir qué cosa es lo que te conviene y cuáles son tus posibilidades, qué cosa es lo que está disponible para ti. Llega un momento en el que por la edad ya no te conviene determinado producto en cuanto a seguros de vida, ya no te conviene porque no te va a rendir de acuerdo a lo que tú has planificado con tu familia. Cuando yo toco el término planificar hay que tener mucho cuidado porque es la razón por la que compramos un seguro de vida, es la razón por la que yo y mi mujer hemos comprado un seguro de vida. Porque no sabemos qué cosa es lo que va a pasar, no sabemos cuándo el Señor finalmente nos va a llevar a casa. No lo sabemos, nadie lo sabe. Pero la gente previene, sobre todo en este país tan generoso con nosotros, la gente previene y de eso se trata, de prevenir. Porque tú no sabes qué cosa es lo que va a pasar. La falta de un familiar, un problema de discapacidad, la educación de tus hijos, no querer perder esa casa que tanto te ha costado, tanto les ha costado, vamos, tener esa casita, ese departamento. ¿Quién quiere perder una propiedad de esa manera? Por la falta de un familiar, por la eventualidad de que alguien pase a la presencia del Señor. Llámame, yo te voy a orientar, yo te voy a diseñar el producto que tú necesitas, yo te voy a decir cuál es el que está disponible para ti. Nosotros representamos a muchas firmas, a muchas compañías. Hay compañías que tienen productos más adecuados para tus necesidades. Solamente me tienes que decir, Miguel, esta es mi circunstancia, esto es lo que estoy buscando y a partir de ahí yo te empiezo a asesorar. Ese es mi trabajo, asesorarte. Una vez que te asesoro, yo te consigo el producto que tú realmente necesitas y tú tomas tu propia decisión, tú y tu familia. ¿Y sabes qué cosa? Vas a poder dormir en paz, dormir tranquilo, saber que estás protegiendo a tu familia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo duermo tranquilo porque sé que mi familia está protegida. Y por supuesto con la ayuda del Señor. No quiero mencionar ese tema, pero yo soy creyente y eso para mí es importante. Pero también hay que aprovechar las opciones que nos brinda el mercado, ¿no es cierto? Y en este caso, seguros de vida. Yo soy Miguel, como Miguel, llama a Miguel. Yo soy Miguel, como Miguel, llama a Miguel. Y asegúrate de haber resuelto este problema antes de que acontezca una eventualidad. Me despido. Llama a Miguel. Chau, chau. Adiós. Adiós.